El primer minero Es importante resaltar este espacio dado que vamos a premiar al primer minero formalizado acá en la región Blancas que corresponde presuntamente al señor Gerardo David Perón Espíritu Este señor con mucha responsabilidad posiblemente ha asumido este reto de la minería y ha cumplido con todas las normas con todos los requisitos para llegar a ser formalizado Yo felicito en nombre de la Dirección de Energía Minas y en nombre del gobierno regional hago pues entrega de este diploma de reconocimiento al señor, al ingeniero Gerardo David Perón En representación están sus parientes Bueno, agradecerle a la Dirección de Energía y Minas por este reconocimiento Primera vez que se den eso, ¿no? Primera vez somos los primeros organizados a nivel Lancash le damos gracias que por lo menos hayan sabido valorar el esfuerzo la dedicación a todo, ¿no? que nos cueste documento ¿Cuántos años tiene ya trabajando esta minería? Bueno, tenemos más de 6 años 6 años ¿Y ya están formalizados? Sí, recién estamos formalizados esto sale según la resolución de el plan número 018 nos han formalizado en febrero de 2017 ¿Es el motivo para seguir trabajando y comprometiendo a los demás? hay que cumplir, ¿no? para los demás mineros también que se formalicen y militarles es cumplir con todas las normas con todos los requisitos que se tiene que Energía y Minas, ¿no? y cumplir Es bueno porque a veces cuando llegan las autoridades a una minería informal se asustan y eso no es así, ¿no? No, bueno en esa parte no es así porque ¿qué nos dice la Dremancash? cumplir con todo, ¿no? con todos los expedientes a presentar nos ayudan a corregirnos nos ayudan a ¿cómo le digo? a tener todo en orden la documentación en orden y que la minera esté siempre y es bueno también agradecerles ¿no? a cada uno de ustedes un abrazo muy fraterno por el día del minero el minero Hugo Guerrero quien bastante ha contribuido al personal administrativo de IMA la señora Patitámara Edithámara ¿el señor Guerrero? sí y también al personal administrativo de Virgen de la Merced que todos hemos puesto un poquito de arena para obtener esta formalización a nivel ANCA la señora Patitámara no 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 no